Gracias. Gracias. Los murciélagos son mamíferos que utilizan una amplia variedad de refugios desde zonas, desde lugares que pueden ser como muy abiertos y directamente expuestos a la luz y a la temperatura como estos murciélagos que se posan sobre los troncos de los árboles o otras especies que utilizan las hojas, las modifican y hacen unos refugios o como otros que se refugian en medio de las hojas de los árboles. También hay otros murciélagos que utilizan las oquedades que se forman entre rocas. Sin embargo, la mayoría de las especies utilizan refugios un poco más estables, con mayor oscuridad, como las cavernas y las construcciones humanas. Se ha documentado que cerca del 50% de las especies de murciélagos utilizan las cavernas como refugios. Estos refugios diurnos son muy importantes para la supervivencia de las especies de murciélagos porque, digamos, la primera función que cumplen es una función de protección. Los protegen contra predadores, los protegen contra las condiciones climáticas adversas, particularmente las condiciones del día, que es el momento en el cual ellos pasan la mayor parte del tiempo en los refugios. También en estos refugios ellos llevan a cabo actividades que son muy importantes para la historia de vida de las especies, como por ejemplo la reproducción, la cópula, algunas actividades sociales. Y en otros casos, los refugios son muy importantes porque brindan estabilidad microclimática, tanto de temperatura como de humedad, y esto es particularmente importante para las especies que viven en ambientes templados que entran en procesos fisiológicos de torpor o hibernación en los momentos en los cuales los recursos alimenticios están limitados. El objetivo de este trabajo fue documentar los refugios, tanto naturales como artificiales, es decir, construcciones humanas, que son utilizadas por murciélagos, especialmente los murciélagos amenazados en bosques secos del norte de Colombia. Este proyecto se enfocó principalmente en especies como leptonícteris curazoi y rolliza minutilla. Lo que nosotros desarrollamos fue hacer dos expediciones. La primera de ellas fue en Santander y ocurrió en enero del 2020. La segunda expedición fue básicamente un viaje desde la zona de Cartagena en Bolívar hasta la zona de Santa Marta en Magdalena. Y se tenía contemplada una tercera expedición a la Guajira, sin embargo, eso está ahorita detenido por todas las complicaciones asociadas a la pandemia asociada al COVID. Lo que hicimos en estas dos expediciones fue identificar qué refugios encontrábamos de murciélagos. Encontramos tres refugios naturales, es decir, cavernas. Encontramos una caverna que es la caverna Macaregua en Santander, la caverna El Tigre en Atlántico y la caverna del murciélago en Magdalena. En cuanto a los refugios artificiales, todos ellos los encontramos en la isla de Tierra Bomba y fueron el Fuerte San Fernando, la batería Ángel San Rafael y el Fuerte San José. Todos ellos hacen parte del complejo de la ciudad amurallada de Cartagena. En estos refugios nosotros identificamos qué especies se encontraban allí. Para esto lo que hicimos fue hacer recorridos en cada uno de los refugios, hacer capturas manuales con jamas. En otras ocasiones utilizamos redes de niebla y en algunos de estos refugios utilizamos grabaciones acústicas. A partir de estas metodologías nosotros identificamos qué especies habían y cuántas especies habían en los refugios. También establecimos unas categorías de abundancia que van desde cero, que es un individuo hasta cinco, que considera más de 10.000 individuos, las cuales fueron establecidas con las observaciones que hicimos directamente en los refugios y también nos apoyamos con las fotografías que fueron tomadas allí. Cuando ya teníamos las especies identificadas, entonces pudimos buscar sobre su categoría de amenaza con base en los listados de la EU 100 y también tomamos información acerca de algunas variables físicas de los refugios que visitamos, particularmente la longitud, el ancho promedio y el número de entradas adicionalmente hicimos una clasificación de los refugios de acuerdo a su relevancia para establecer digamos el estado de conservación y poder identificar qué tan probable es realizar acciones de gestión. Para esto seguimos la evaluación rápida del estatus de los refugios siguiendo a Donato y colaboradores del 2014, el cual tiene en cuenta aspectos bióticos, abióticos y antrópicos, tanto dentro como fuera de los refugios. Básicamente esta evaluación tiene en cuenta dos aspectos principales, una es la identificación de los impactos ambientales que puede ser la identificación de minería, turismo, polución, urbanización, modificación urbana y también tiene en cuenta la vulnerabilidad de los refugios para la cual se evaluaron 16 variables que incluyen los aspectos bióticos y abióticos que les mencioné anteriormente. A partir de estos dos elementos se genera un índice de conservación de los refugios que básicamente identifica qué tan conservada o qué tan poco conservada se encuentra un refugio definiendo cinco categorías de conservación. Desarrollamos un modelo lineal para comparar la riqueza y la abundancia entre los tipos de refugios, es decir, si había diferencia entre las cavernas y las construcciones humanas y adicionamos a este modelo covariables, las cuales fueron las variables físicas que medimos y determinamos en campo. Como resultados encontramos en total 11 especies en donde la mayoría de ellas pertenecieron a la familia filostómide, cuatro de las especies a la familia mormópide y finalmente la familia natalide y embalonuride, cada una representada con una sola especie. Del total de especies, solo una es una especie vulnerable que es la especie Leptoniteris curazoae. Un momento, continúo con la presentación. En cuanto a la riqueza de murciélagos, en esta gráfica presento la riqueza en el eje de las Y y los refugios en el eje de las X. Lo que encontramos, primero que todo, es que la riqueza de especies fue similar entre los dos tipos de refugios, es decir, no difiere entre las cavernas ni entre las construcciones humanas. Tampoco hubo ninguna relación con las variables físicas que se evaluaron. La mayoría de los refugios tuvieron una baja y media riqueza, en donde solamente uno de los refugios presentó una alta riqueza, que fue el fuerte de San Fernando, que allí encontramos ocho especies. En cuanto a la abundancia, se obtuvo un patrón similar, es decir, no hubo diferencia en las abundancias entre los dos tipos de refugio, ni tampoco hubo ninguna relación con las variables físicas evaluadas. El patrón que sí observamos es que en los tres refugios en donde encontramos más murciélagos, en estos tres refugios generalmente encontramos cuatro especies de mormópidos, los cuales forman grandes agregaciones y son quienes de alguna manera contribuyen a esa gran abundancia observada. La mayoría de los refugios presentaron un impacto ambiental estable, en donde solamente uno fue considerado como vulnerable, y el 50% de los refugios presentaron una prioridad de conservación baja, en donde solamente dos tuvieron una prioridad de conservación media. En general, nosotros, los refugios que describimos aquí, presentan una baja y media riqueza, sin embargo, algunos de ellos presentan grandes agregaciones de murciélagos. Este patrón observado de la riqueza en los refugios aquí, en los bosques secos, fue similar a la observada en otros refugios tropicales, en bosques secos de México, en bosques secos de la Cachinga brasileña, también para algunas islas del Caribe, en donde por lo general la riqueza promedio oscila entre tres y cuatro especies en cada refugio. Asimismo, el patrón que nosotros observamos, particularmente en los refugios donde había más abundancia, y es que esta gran abundancia está asociada a la presencia de las grandes agregaciones que forman especies de la familia mormópide. Esto también se ha observado en cavernas de bosques secos de México, en Brasil, en algunas islas como Cuba y Puerto Rico, en donde justamente estas cavernas que tienen grandes agregaciones de murciélagos, estas agregaciones son formadas por especies de la familia mormópide. De acuerdo a nuestros datos, básicamente nosotros podemos concluir que dos cavernas, como la caverna del Tigre y la caverna Macaregua, son cavernas que tienen una alta abundancia, y al igual que el fuerte San Fernando, que también presentó una abundancia considerable, pueden ser incluso, pueden categorizarse incluso como bat caves, es decir, refugios que tienen grandes agregaciones de murciélagos. Nosotros encontramos dos refugios para la especie vulnerable Leptoniteris curazoi, sin embargo, estos dos refugios se consideran con baja prioridad en conservación, pero tienen una alta vulnerabilidad, porque justamente estos dos refugios son los que más se ven afectados, particularmente por actividades de turismo y por actividades de polución asociada a la alta visita que reciben. Y esto es muy importante porque, digamos, estos dos refugios son los únicos que se conocen actualmente para esta especie vulnerable en el país, ¿no? Si bien también es importante destacar que tal vez esta evaluación del estado de conservación que hicimos con el índice que utilizamos, tal vez no pueda ser la mejor aproximación para refugios artificiales, porque, digamos, para el establecimiento de ese índice pesan algunos factores, algunas variables como, por ejemplo, la presencia de espelotemas, la presencia de cuerpos de agua o la presencia también de artrópodos que están asociados a cuerpos de agua o a ambientes cavernícolas, que básicamente en este caso no se pueden documentar porque no son cavernas como tal, sino que son refugios. Sin embargo, estamos también buscando otro tipo de índices que permitan, digamos, que sean más acordes también y que puedan aplicarse no solo a refugios naturales, sino a refugios artificiales. De nuestra parte también lo que hemos venido haciendo fue una gestión de proponer estos dos refugios ante la Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos como SICOMS, que son sitios importantes para la conservación de los murciélagos, y estos dos sitios fueron justamente reconocidos, siendo, digamos, una oportunidad muy importante que puede abrir la posibilidad a la investigación y a establecer estrategias de conservación de estos refugios. Otro aspecto a mencionar es el que tiene que ver con la temperatura de los refugios, en donde, digamos, en general, las cavernas tropicales no siempre presentan la misma temperatura. Se ha establecido una categorización general en donde se define, por ejemplo, cavernas frías, que son aquellas que tienen bajas temperaturas, baja humedad y que también la abundancia de los murciélagos es intermedia o baja. Por su parte, la otra categoría es la de cavernas calientes o hot capes, las cuales tienen temperaturas arriba de 40 grados centígrados, humedad mayor del 90 por ciento y, por lo general, tienen una alta abundancia de murciélagos. Nosotros observamos en uno de los refugios que fue el Fuerte San Fernando unas galerías en donde había una alta temperatura y una alta humedad y, justamente, estas características climáticas estaban asociadas a los grandes grupos que forman las especies de mormópidos que registramos allí. Y, digamos, si bien nosotros no logramos tomar medidas exactas de temperatura y humedad, las condiciones climáticas que nosotros experimentamos allí sí son muy similares a las que personalmente he experimentado en algunas cavernas consideradas como hot capes, por lo cual podemos sugerir que el Fuerte San Fernando puede considerarse como un refugio caliente, el cual ha sido, digamos, este es el único refugio hasta el momento descrito con ese tipo de características en el país. Y aquí, por ejemplo, podemos observar un poco de cómo son las condiciones allí dentro. La foto se ve un poco, digamos, con humedad, justamente por la alta humedad que había allí. Se empañaba el lente de la cámara y pueden ustedes ver la gran cantidad de individuos en esta galería. Y, justamente, son individuos de estas cuatro especies de mormópidos, que son Teronotus gimnonotus, Teronotus fuscus, Teronotus personatus y Mormops megalopi. Finalmente, quiero agradecer a las entidades que financiaron y que apoyaron este proyecto, como National Geographic, el Grupo en Conservación y Manejo de Vía Silvestre de la Universidad Nacional, a la Dirección de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, que nos permitió ingresar y explorar los fuertes, y a Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y a ustedes, muchas gracias por observar esta presentación.